¿Cómo es el caño de PVC para encofrado? Solo que esta vez tiene otras dimensiones y otra altura que puede ser utilizado para específicamente hacer encofrado de columnas. Esto, a ver, yo no hice declaración, esto Maya viene representando a Hidroplast, ¿lo están haciendo ahí? ¿Cómo es? No, no, es un proveedor que lo estamos trabajando, pero es algo bastante nuevo en Santa Fe, por eso venimos a presentarlo. Hay algunos arquitectos que ya lo hacen, pero por ahí lo traen de afuera, entonces queríamos justamente contarles que lo estamos trabajando en Santa Fe, que lo pueden encontrar en el negocio. ¿Y cómo es? Explícame de nuevo, porque no lo entiendo. Bueno, es un tubo, un caño, blanco, como cualquiera que se use en instalaciones, que tiene 20 centímetros, 25 o 31 y medio, y unos 3 metros de altura, que se utiliza para colocar en la obra, y allí adentro se hace el colado del hormigón para realizar una columna. Que ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo, incluso... ¿Qué ventaja tiene esto, Maya? Bueno, la primera ventaja es una relación de costo-beneficio realmente muy importante. Generalmente este tipo de columnas se hacen con encofrados circulares, que hay que alquilarlos, tiene su costo por día. Y luego, el cliente siempre quiere que eso quede perfectamente liso, su columna ya terminada. Y bueno, esto con el encofrado, por ahí no es posible, nos quedan algunas marcas de ese mismo encofrado. Imperfecciones. Ahí, claro, estamos viendo una columna rosa. Claro, exactamente. Uno ahí puede ver, tiene la columna perfectamente terminada, perfectamente lisa, ya pintada en este caso. ¿Qué es lo que estamos viendo en este frente? ¿Qué es lo que estamos viendo en ese frente? Exactamente. Esas dos columnas fueron hechas con estos tubos de encofrado. Que son de PVC. Son de PVC, exactamente. ¿Pero llevan algún tipo de revestimiento por fuera? No llevan nada. Esa es justamente una de las grandes ventajas que tiene este tipo de tubos, ya que uno los coloca, pone el hormigón adentro, digamos, la armadura, el hormigón. En algunos casos, como vimos en algunas imágenes, también puede colocar instalaciones. Y está listo para pintar. No hay que hacerle ningún tipo de terminaciones. ¿Lo puedo pintar con material de frente, por ejemplo? Lo podés pintar con material de frente, lo podés pintar con pintura, lo podés utilizar... O rojo, como vi. Mirá, ahí está, ese. Exactamente, como es interior. Me encanta eso, che. Como es interior. Y queda ya listo. Escuchá, ¿y viene de una sola medida? No, eso tenés de 20 centímetros, de 25 o de 31,5. Y la diferencia, sobre todo, con los caños que uno utiliza para las instalaciones, digamos, que no los vemos en una casa, están por debajo de los pisos, es que viene de 3 metros, que es generalmente lo que nosotros utilizamos para una columna. Si lo podemos embutir un poco en el piso o en el techo, te queda una altura de columna que normalmente utilizamos en un piso, ¿no? O sea que esto lo están... Mirá, mirá, ahí veo, por ejemplo. Exactamente. Fíjate ahí cómo te organiza el espacio, digamos, en base a esa columna. Bueno, eso es algo que solamente está pintado luego de usar este tubo, digamos. O sea, lo puedo usar para exteriores, para interiores también. Exactamente. Sí, sí, sí. Resiste perfectamente. Me gustó ese ambiente, me dio ideas ahí, porque te permite dividir de una manera interesante. Esto es relativamente nuevo, lo están trayendo ustedes a Santa Fe. Sí, es algo, digamos, antes se podía utilizar, pero el tubo normalmente viene de 4 metros, el que uno usa para las instalaciones, porque es el mismo tubo, es PVC, es el mismo material. Pero esta medida hace que no tengamos ningún tipo de desperdicio, incluso que sea mucho más fácil de trasladar, porque ya el tubo tiene 3 metros, es un metro menos. Hay gente en el interior, por ejemplo, que incluso lo puede llevar en el porte equipajes del auto, es algo mucho más fácil de utilizar. ¿Y los arquitectos saben que están trabajando con esto? Porque realmente parece sencillo. Bueno, acá estamos para eso, para contarles que lo estamos trabajando en Hidroplast y que pueden ir a buscarlo ahí. Me encantó, me gustó. Aparte, puede ocurrir ideas para hacer columnas interiores. Exacto, sí, sí, las columnas circulares generalmente se utilizan en algún lugar donde las vayamos a ver, donde tenga así alguna importancia, como podemos ver en las imágenes. Así que bueno, está bueno que el profesional sepa que tiene esto disponible en Hidroplast. Me encantó. Arquitecta, Maya. Arquitecta. Gracias a vos. Muy lindo. Bueno, gente, me quiero pegar una vuelta por la cocina antes de ir a Expodema. Bueno, recién justamente charlábamos con Maya. Qué difícil que trabajar. Un olorcito a... ¿Viste el pollo que se va sellando con ajito? ¡Eh, je! Es complicado, amigo. Qué aromas que está largando esa cocina. Lucio, querido, ¿cómo va eso? Juan, mirá, te muestro lo que buscamos cuando hablo de caramelización del producto. La pechuga, que quede bien dorada, que quede bien crocante por fuera. Eso no va a permitir que mantenga todos los sabores adentro. Buscamos primero que se dore bien. Le pusimos unos ajos para que dé sabor. Lo vamos a retirar. Y ahora, una vez que esté bien sellado, vamos a levantar con jugo de limón. ¿Qué quiere decir levantar? Vamos a recuperar todo el sabor del fondo de cocción de nuestra sartén para que eso nos genere salsa junto con el perejil y con el ajo. Ahora vamos a agregar. Vamos a ver que se evapore. También lo podemos hacer, si no tenemos limón, lo vamos a hacer con vino blanco. Yo, en este caso, prefiero limón para que le dé la parte ácida, que es lo que a mí me gusta mucho, la acidez del limón o de alguna naranja o un pomelo. Sí, y el vino blanco dejálo para tomar, en todo caso. Sí. Para acompañar, sí. Lo dejo afuera porque si no empezamos. Claro, sí. Levantalo con limón mejor. Dejamos que se evapore el limón. Y cuando se evapore el limón vamos a agregar el ajo que tenemos acá picado, bien chiquito. Vamos a poner un poco de fondo de cocción y dejamos que se empiece a cocinar lentamente la pechuga para que llegue al centro, ¿no? Así que ahí va bien la receta. Bueno, excelente. Me gustó, me gustó. Levantá con limón. El vino dejálo para... Escuché una cosa. Bueno, nos vamos a ir a Expodema. Cosas que han pasado y están pasando este fin de semana en esta décimo octava edición de esta exposición que está realmente bárbara este año. Así que, bueno, de a poquito te la vamos a ir mostrando. Esto es algo de lo que podés ver, todavía podés ver hoy domingo allí en Expodema. Dale. Bueno, realmente contentos inaugurando esta nueva edición, la décimo octava edición de Expodema 2017, una feria que muestra todo el potencial de las fábricas y los comercios de Esperanza y la región para ofrecer muebles para todo el hogar, es decir, desde el comedor, el living, todo lo que tiene que ver con la decoración, todos los ambientes, baño, cocina, comedores. O sea que va a encontrar la gente una oferta realmente variada y de una forma está presentada que realmente es muy atractiva para lo que estamos acostumbrados a ver. Es algo realmente impactante. Algunos stands seguramente podrían formar parte de cualquier feria internacional. Así que, por eso los invitamos a que nos visiten en un espacio de horario muy amplio, desde las 10 de la mañana hasta las 22 horas, tendrán la oportunidad los visitantes de recorrer esta hermosa Expodema, que, bueno, gracias al esfuerzo de la Cámara de Madreros, hoy es una realidad nuevamente. Y, bueno, hoy el premio que esperan los expositores, todos, fabricantes y comerciantes del sector, es una afluencia masiva de la gente, que realmente el consumidor venga, nos visite y podamos concretar operaciones, que es un poco el objetivo de esta muestra. Y reitero, es una muestra que exhibe todo el potencial que tiene la industria de la madera de la región. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!